En sesión extraordinaria de la Junta Directiva de esta Casa de Estudios, la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, Egla Cornelio Landero, tomó protesta a Rubicela Hernández Castillo, como director general del Instituto Tecnológico Superior de la Venta. Durante la ceremonia, se entregó el nombramiento expedido por el gobernador, Adán Augusto López Hernández. Noticias TVT